El Chaval Perdona, volví a molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender Perdona, volví a molestarte otra vez Crees que estoy asfixiado de ti y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Estoy más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apés Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré no volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé al bendito celular Y al mirar mi romero en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apés Y por tu culpa estoy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ay mamá ¿Otra vez? Sentimiento Claro mamá ¡Hey! 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 ¡Hora Billy! ¡Ese bajo hombre! ¡Ese bajo hombre! Ayer dure, no volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti, yo no lo puedo aguantar También te llame, al bendito celular Al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar Maldita sea la primera voz, que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré, y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Estoy más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apeso Y por tu culpa hoy estoy perdido